Gracias Hernán, pues vamos a platicar y vamos a platicar sabroso entre amigos y te doy la bienvenida. Seguro que en la pandemia fuiste de los pocos privilegiados que hacía su pasatiempo favorito. Agarrabas la moto y te ibas a la carretera y ahí nadie te molesta, eso no está prohibido. ¿Cómo estás? Bien, bien Javier, y es una gran verdad la que decís. De repente, en un mundo nuevo, en situaciones que nos aquejaron y nos siguen aquejando a todos, sí, la moto era mi escape en ese momento, también lo hacía con alguna de mis hijas, con mi señora, al más chiquito no todavía, pero sí, es una forma, no solamente ahora, siempre fue una forma de reencontrarme conmigo, de disfrutar, de ser parte de algo que en el auto normalmente no lo sentís, ¿no? Los olores, la temperatura, la lluvia, el frío, el calor, tiene su magia la moto. ¿Hasta dónde has ido? ¿Qué es lo más lejos que has ido de Metepec? No, no, sí me he movido, he hecho viajes de días, de semanas, no, por ahí las distancias, he llegado hasta la frontera, no he pasado al país del norte, igual a la frontera sur, pero he hecho a Vallarta, he ido a Chihuahua, he ido a Baja California, bueno, toda la zona de Veracruz, el sureste de México, sí, he recorrido bastante, tal vez no tengamos tanto tiempo para recorrer más aún, pero lo que más me gusta de México y la moto es pueblear, encontrarme con esos lugarcitos que son fantásticos, únicos, que de repente no los tenés en el mapa, que de repente no los tenés en una guía turística, y son lugares fantásticos donde hay gente descomunalmente amable, esa es mi expresión, donde te das cuenta del valor que le dan al compartir algo, a una visita inesperada, hay lugares increíbles. Oye, y eres seguramente un argentino que conoce, bueno, argentino, mexicano, que conoce mucho más este país que muchos de los que nacimos acá, porque has andado de aquí para allá. Me siento un bendecido por eso, lo digo de corazón, porque muchas veces el fútbol te lleva a muchos lugares y no tenés la opción o la posibilidad de conocer tanto, de abrirte un poquito más, de entender la cultura y demás. En México eso sí fue posible y es algo que me ha enamorado de México. Hoy no necesito un papel para ser mexicano, lo siento, mi familia parte es mexicana, entonces soy un tipo muy agradecido de poder conocer lo que he conocido de México. Dicen que un motociclista que no se ha caído, no es motociclista, no te ha pasado, ¿cuántas veces te has caído? Me he caído un par de veces, sí, me he caído un par de veces, gracias a Dios, sin consecuencias graves, algún que otro hematoma, un raspón o una cortada, producto del golpe, pero nada importante. Es una de las máximas que también aprendemos, ¿no? De chiquito no usábamos el casco, de chiquito estoy hablando cuando empezaba, en mis inicios, pero hoy sabes que un golpe puede ser fatal, entonces hay que ir bien protegido, hay que ir muy metido en lo que uno hace en la moto, atento, y tal vez a la defensiva también, ¿no? Como dicen algunos. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas? ¿Desde qué edad empezaste con la moto? 11 años. 11 años. Sí, hacía locuras en bicicleta antes, y la moto era algo que no lo veía cercano hasta que mi hermana se la pide a mi papá, a cambio de la fiesta de 15, y nada, lo negoció y mi papá le regaló la moto. Mi papá también era un tipo de andar en motocicleta, de hecho él tiene, y hemos salido a pasear juntos varias veces, y nada, de chiquito me lo inculcó, pero mi primera experiencia en la moto, en una moto con cambios, en una moto que ya era más significativa que, no sé, un scooter, fue a los 11 años. Y dime una cosa, somos modelo 69, ¿tu papá todavía sale a rodar? ¿Cuántos años tiene? Sí, mi papá tiene 78, y antes de la pandemia vino, estuvo acá, y con mis amigos, él tiene su moto acá, un regalo que le hice, y salimos, salimos a rodar, nos vamos, tal vez no tan lejos, pero hay lugarcitos muy lindos, Malinalco, Ixtapán de la Sal, lugares que están acá cerca, Valle de Bravo, y él se sube, se sube, y es uno más de nosotros, sí lo disfruta. Qué buena onda, como decimos. No, aparte es una experiencia fantástica, poder rodar con tu papá, que tenga 78 años, y que él lo disfrute, o disfrute lo mismo que estás disfrutando vos con tus amigos, normalmente es fantástico, no hay nada mejor que eso. Oye, ¿y tu mamá vive? ¿Está tu mamá a conocer? Sí, 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 mi mamá también, sí. Sí, mi mamá le gustan las motos, pero le rehúye, le tiene miedo, cada vez que me subo a la moto me hace la bendición, y por favor, hijo, cuídate, ya sabemos cómo son las mamis, ¿no? Pero es una mujer que siempre ha acompañado también a mi papá en los viajes, de repente había viajes que hacíamos al sur de Argentina, o a la provincia, que eran viajes de ocho horas, nueve horas, y mi mamá ahí, estoica, cebándole mate, leyéndole el mapa, que a mí me encantaba leerlo, acompañando a mi papá en esa situación. Pero la moto no, no le gusta. Todavía es de las que dice, como la mía, a los 51 años nos dice, ponte el suéter, hace frío. Sí, hace frío. Vamos a ser siempre los niños, me parece. Es así, pero qué bueno, qué bueno que todavía podamos disfrutar de eso. Y tus hermanos, ¿cuántos hermanos tienes, Hernán? Tengo un hermano menor que yo, Diego, y una hermana mayor, Andrea. Los dos viven en Argentina, estamos en contacto permanente. Buena gente, complicada la situación de ellos hoy por el tema pandemia en Argentina, con sus cosas, con sus negocios y todo, pero ahí están, están bien, la están remando, como decimos allá. Y bien, espero pronto todo esto pase, poder traerlos que se descompriman un poco emocionalmente, porque mucha gente la ha pasado muy mal ahora, ¿no? Entonces, uno ayuda desde acá en lo que puede, pero la solución en estos casos no solamente es económica, sino emocional, ¿no? Emocionalmente te sentís muy apartado, te sentís solo, aunque tengas la posibilidad de charlar todos los días con alguien, es difícil pasarla encerrado, no es tan fácil. ¿Y siguen juntos tus papás? No, no, no. Tomaron rumbo separado, se ven, se disfrutan, charlan de las viejas cosas, pero decidieron tener casas separadas. Oye, ¿y tus hijas cómo están? ¿Cuántos años tienen ya tus hijas? Bueno, Shiana 22, Agustina tiene 20, y Valentina cumple 18 en mayo. Y el pilón, el pilón que tiene un año y dos meses. ¿Te volviste a casar hace no mucho? Sí, no tengo mucho, tengo, bueno, un poco más de seis años con Luz, una gran mujer, es mexicana, es de acá de Toluca, es doctora, y nada, son esas gratas sorpresas que da la vida. Es una mujer espectacular, y nada, me dio un hijo también espectacular, en un momento en que ni lo esperábamos, no lo buscábamos, pero que llegó a curarnos a todos, como digo yo. No, ya, rejuvenecerte, porque ahora ya, ahora, aunque te digan papabuelo, tienes que estar como papá, ¿no? No, no, y lo disfruto. Vos sabés que fue una de las cosas gratas de esta desgracia llamada pandemia, ¿no? Bueno, nos la pasamos acá encerrados, de repente nos podíamos ir a Malinalco, ahí tenemos un lugarcito para rascar nuestro tiempo, cambiar el clima y demás, y nos íbamos los cinco, porque la más chiquita no está viviendo acá conmigo, las otras dos sí, la más chiquita está en Argentina y sí va a venir este año pasado, pero justo empezó lo de la pandemia y dijo, me quedo acá con los abuelos hasta que pase todo esto, así que, simple, estoy esperando ese momento en que estemos uno más. Y te digo, disfruté mucho a mi enano, disfruté mucho a mis hijas, a ellas se les hizo un poco complicado porque las universidades en línea y a Peñegana la mayor está estudiando medicina y le gusta mucho la parte práctica, le gusta el hospital, le gusta todo eso, y nada, tenía dos adolescentes, un poquito más grande que adolescentes, muy encerradas, y eso costó, pero el enano, el enano es Matías, fue un salvavidas para todos, nos alegraba el día, nos tenía trabajando, haciendo algo, o cambiando pañal, o durmiéndolo, o preparándole la comida, lo que sea, pero sí, te dije recién, ¿no?, que él vino a curarnos, creo que nos rescató, una gran bendición en un mal momento. Oye, y cómo la interacción con el paso del tiempo entre tus hijas, tu nueva mujer, y obviamente, me imagino que ya los 20, 22, felices con Matías, son como unas nuevas mamás también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, mirá, al principio la recibieron muy bien, cuando vieron que la cosa ya era un poco más seria, se pusieron más celosas, no voy a andar mintiendo, aparte no me sale mentir, no puedo, cuando pasó lo del embarazo, le dijimos a las nenas, Luzley preparó una cena espectacular, todo bien arregladito, normalmente lo hace, lo hace, pero ese día había organizado todo para contarles, sabíamos que podíamos tener una respuesta incómoda, y así fue, tuvimos una buena lectura, fue una respuesta incómoda, pero pasaron los días, te diría un par de meses nada más, y nada, volvieron a acercarse, le hicieron compañía, estuvieron en el parto, y cuando nació Matías, le dije, vamos a poner los roles claros, abuelo, la mamá, y ustedes son las tías, y se empezaron a reír, y nada, todo es un buen juego, un lindo juego, es muy agradable todo lo que estamos viendo, yo cuando le digo, son tías, y ella dice, no, yo soy hermana, yo digo, bueno, media, media, no, hermana, papá, entendelo, entonces, nada, tiene una relación con Matías espectacular, yo las veo, y lo feliz que es él, lo feliz que son ellas, y bueno, uno, obviamente, es más que feliz. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!